En el marco del encuentro que se ha realizado para la agricultura urbana y periurbana en la ciudad de Sucre se han tenido trabajos en tres mesas. La primera mesa de innovación, formación y tecnología para la agricultura urbana y periurbana. La segunda mesa han tratado temas sobre el desarrollo de la agricultura urbana y periurbana en el ámbito público, donde se han compartido experiencias, lecciones aprendidas y proyecciones. Y la tercera mesa se ha tratado la agricultura urbana y periurbana y como actividad sostenible que aporta al saber alimentarse y por tanto al saber vivir bien. En las tres mesas ha habido una discusión muy rica entre productores, técnicos, entidades públicas, privadas. Ha sido un encuentro sumamente rico, donde ha habido coincidencias y también aspectos muy puntuales. Se ha hablado, por ejemplo, de que sí se tienen buenas prácticas, se hace un manejo de suelo sustentable, agroecológico, se hace un intercambio de experiencias, formación entre pares o centro productores. Hay una transferencia directa, también sí hay asistencias técnicas, hay intercambios de saberes y buenas prácticas, por tanto. Pero también han salido demandas como que es necesario tener una mayor articulación público-público y público-privada. Llevado en una acta declarativa es que hay que conformar una comunidad de agricultura urbana y periurbana en Bolivia. Y siendo el primer paso, la conformación de una plataforma, para lo cual el BMP va a ofrecer la página del PENAU como paso inicial, para que luego esta plataforma pueda tener una mayor proyección. Luego, la de conformar un sistema nacional de asistencia técnica, innovación y provisión de servicios para la agricultura urbana y periurbana, que lo vamos a hacer con todos los actores públicos, privados, productores y ciudadanos que estén a favor de este movimiento.